¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a ganar más dinero al aumentar tus ventas y te doy la bienvenida una vez más a la transmisión del programa Soy Imparable, que transmitimos todas las semanas por mi página en Facebook Oscar Márquez Seminars y también puedes escuchar en www.generacionfm.com Próximamente, como veis de hoy, diciendo un par de semanas ya, ya estamos en los últimos detalles vas a poder escuchar este podcast, son diferentes grabaciones, no es lo mismo lo que vas a ver aquí en tu programa y lo que vas a poder escuchar en el podcast, pero la idea está en que de cualquier manera tenemos ideas para vender y ganar más dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste? ¿Tuviste tiempo con tu familia? Quizá algunos de nosotros no tuvimos un gran fin de semana quizá algunos sí, pero déjame decirte algo, estamos vivos así que tuvimos un fantástico fin de semana ¿Por qué digo que algunos de nosotros no tuvimos algo tan bien? Bueno, porque precisamente el tema de hoy se llama ¿Cómo sobresalir en tiempos de crisis? Y no me refería a salir adelante con los demás simple y sencillamente cuando las cosas están un poquito difíciles, cuando las cosas sentimos que no están saliendo como nosotros queríamos, cuando las cosas no se están moviendo como que deseamos o como habíamos planeado o como nos gustaría que fuera, es cuando tenemos épocas de crisis así es que en ese momento es cuando tenemos que salir adelante a pesar de las circunstancias a pesar de lo que está sucediendo tenemos que seguir trabajando, seguir produciendo, seguir haciendo las cosas pero es muy fácil decirlo, demasiado fácil, el problema en realidad está en hacerlo ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas, muchos de nosotros no podemos tener la habilidad de continuar trabajando, al contrario sentimos que lo que estamos haciendo ya es suficiente y es donde empezamos a tener problemas así es que déjame darte unas ideas que te pueden ayudar a sobresalir en tiempos de crisis Número uno, muchos de nosotros decimos cuando nos va mal ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué a mí Señor? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Punto número uno, tenemos que aceptar que las épocas de crisis es parte de la vida no es que sea contra ti, no es que Dios o el universo o en quien tú creas esté confabulando en tu contra, simple y sencillamente es parte de la vida la vida es una montaña rusa, exactamente igual que una montaña rusa vamos a una velocidad increíble, rapidísimo y vamos a subir muy, muy, muy alto pero en el momento vamos a caer tan rápido que ni siquiera nos va a dar tiempo más que de gritar muchas veces, sin embargo, al igual que las montañas rusas para algunos de nosotros es sumamente divertido yo me acuerdo hace muchísimos años cuando los hijos estaban pequeños íbamos a Six Flags, teníamos los pases y había noches en que iba yo solo ¿Por qué? Porque me encantaba subirme a la montaña rusa lo mismo está sucediendo en este momento quizá la situación con la que estés pasando no sea la mejor pero acepta que es parte de la vida imagínate si no tuviéramos momentos de crisis como este no valoraríamos lo bueno, no valoraríamos lo agradable no valoraríamos lo mejor que hay cuando las cosas cambian si no valoramos eso, jamás vamos a poder valorar lo bueno tampoco entonces necesitamos entender que de vez en cuando vamos a tener épocas difíciles para que cuando cambien y vengan las buenas entonces sí, podamos disfrutar de todo, todo lo que se nos está poniendo en las manos recientemente leí algo que decía que oramos porque las cosas buenas se nos ven cuando se nos están dando la vida para las cosas buenas o algo así y eso es muy cierto, lo que quería decir es de que en realidad tenemos que disfrutar cada momento no importa si es bueno o malo tenemos que aceptar que es parte de la vida, ambas cosas punto número dos aprende la lección muchos de nosotros no aprendemos la lección en la primera tenemos que repetirla una y otra y otra y otra vez yo soy uno de ellos hay cosas en mi vida que las he pasado cien mil veces y me vuelven a suceder ¿por qué? porque obviamente no he aprendido la lección pero te garantizo algo va a llegar el momento en que vamos a aprender la lección que vamos a darnos cuenta de lo que hemos venido haciendo no nos ha ayudado o nos ha ayudado a hacer otros a cometer otros errores sin embargo tenemos que darnos cuenta de que la lección la vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que entendamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer hasta ese momento las cosas van a cambiar no van a cambiar antes ¿por qué? porque no estamos preparados para tomar control de esta situación necesitamos forzosamente entender que las lecciones son por un motivo y es hacernos crecer y si no podemos crecer con esta lección entonces vamos a estudiar una vez más y a repetir una vez más y consecuentemente hasta que llegue el momento que la aprendamos recientemente leí una frase que me encantó muchas personas se la atribuyen a Anthony Robbins pero por ahí me dijeron que creo que fue Da Vinci no me acuerdo el caso es que hay como 5 personas que se atribuyen todos grandes hombres que se atribuyen esta frase así que como no sé de quién es voy a decir que la dije yo pero no es cierto dice que las buenas decisiones que tomamos están basadas en nuestras experiencias y estoy completamente de acuerdo todo lo bueno que hacemos es porque ya sabemos lo malo que va a pasar si no lo tomamos una buena decisión entonces todas las buenas decisiones están basadas en nuestras experiencias nuestras experiencias están basados en los errores que hemos cometido y los errores que hemos cometido están basados en malas decisiones así que al final de cuenta tenemos que cometer malas decisiones para tener malas experiencias para poder tomar buenas decisiones basadas en nuestra experiencia entonces aprendamos de nuestra lección punto número 3 y esto si es sumamente importante porque muchas personas lo hacemos continuamente cuando las cosas estén de veras mal cuando las cosas estén duras cuando las cosas estén que ya no aguantas nunca te desquites con los que te aman desgraciadamente nosotros somos de esta manera sabemos que las personas que nos aman siempre van a estar ahí incondicionalmente entonces es muy fácil para nosotros tener un día pésimo en el trabajo con un cliente con otra persona con otro colega con quien sea llegar a casa y desquitarnos con esas personas que tanto nos aman desgraciadamente estas personas nos herimos y los seguimos hiriendo una y otra y otra vez y les pedimos perdón pero los seguimos hiriendo llega el momento que no es que dejen de querernos van a seguir amándonos no importa lo que esté pasando pero imagínate el amor que podrían tener imagínate la relación que podrías tener si no hubiéramos desquitado nuestro coraje con ellos ya sea tu esposo tu esposa tu pareja tus hijos pero tenemos que tener siempre una sonrisa o darnos cuenta de que la bronca no es con ellos el problema no es con ellos el problema es con la persona que nos hizo y aunque quizá por su situación de que es un cliente lo que sea no podamos desquitarnos o no podamos decir lo mismo eso no es justificación para que nosotros nos quitemos con las personas que tanto nos aman todos te digo como decía en el punto anterior cometemos errores y hemos cometido el error de desquitarnos con los que nos aman sin embargo cuántas veces y esto lo he estado pensando este fin de semana la última vez que cargué a mis hijos estoy seguro que alguna vez me desquité con ellos estoy 100% seguro y sin embargo mis hijos me siguen amando pero no sabes lo que yo he estado pensando este fin de semana no recuerdo la última vez que los cargué actualmente ya tienen 18 y 15 años ya no podría cargarlos como antes pero recuerdas cuando fue la última vez que cargaste tus hijos en tus hombros o los cargaste y los abrazaste o los tuviste hasta dormir en tus brazos yo no lo recuerdo y no sabes lo que daría por vivir ese momento una vez más y espero que ese momento no haya sido después de haberme desquitado con ellos espero que ese momento no haya sido después de haberles dicho algo que alguien más me hizo espero que esa última vez que los cargué haya sido la vez que ellos llegaron corriendo me abrazaron me gritaron me dijeron te adoro espero que eso haya sido porque entonces si sería una grandiosa última vez el que los cargué punto número 4 no conmiseres muchos de nosotros lo hacemos continuamente ¿qué quiere decir conmiserarte? quiere decir sentir lástima por ti mismo muchos de nosotros cuando las cosas están saliendo mal cuando las cosas no nos están gustando empezamos a sentir mal con nosotros mismos y empezamos a tener una una se dice en inglés pero una fiesta de sentirnos mal que empezamos a contagiar a todos el problema está en que la gente no sabe lo que te está pasando sin embargo percibe esa sensación que tú le estás mandando percibe esas vibras percibe esas esas imágenes que tú estás viendo en tu mente de por qué a mí por qué las cosas son así por qué me tiene que pasar esto por qué estas lecciones son para mí simple y sencillamente lo que tenemos que pensar es exactamente qué lección tengo que aprender qué es lo que tengo que sacar de aquí cómo puedo crecer a pesar de las circunstancias cómo puedo seguir adelante a pesar de todo lo que me está sucediendo necesitamos definitivamente dejar de vernos como víctimas y entender que quizá lo mejor que nos está pasando es exactamente esto lo que está sucediendo en este momento porque algo que he aprendido en mi vida es que después de cada golpe nos vamos a elevar más y entre más bajo caigas más alto vas a rebotar y una vez vas a volver a caer pero recuerda vamos a volver a salir adelante vamos a volver a rebotar y vamos a seguir creciendo más el problema con conmiserar con sentirnos pobres con sentirnos mal con sentirnos con dar lástima a nosotros mismos es de que empezamos a proyectar todo esto a la gente y entre más nos sienten las personas más se alejan de nosotros y entre más se alejan de nosotros más coraje nos da y más enojo y ahora empezamos a andar con la vida por la vida todos enojados molestos sintiéndonos mal sintiéndonos que la vida nos debe algo sintiendo que todo el mundo nos debe algo y la verdad es que nadie nos debe nada ni siquiera nosotros nos debemos nada lo que tenemos que aceptar es una vida las cosas así son las cosas y seguir adelante y punto número que sigue 5 a veces me olviden cuál es todo por eso lo anoto el punto número 5 es ten fe tenemos que tener fe si crees en Dios ten fe en Dios de que hay una razón y un motivo por el cual está pasando esto si crees en el universo ten fe en que el universo está confabulando para mandarte algo increíble pero debemos de tener el tipo de fe ciega de la cual te voy a hablar en un momento porque por lo regular cuando nosotros hablamos con Dios hablamos con Dios cuando algo malo nos está sucediendo entonces cuando nos acordamos de Dios y empezamos a pedirle y a orar que todo esté bien pero cuando las cosas van bien muchas veces no nos acordamos de Dios entonces si lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios por favor ayúdame pongo esto en tus manos que sea lo que tú quieras etcétera etcétera si nosotros le estamos pidiendo ayuda a Dios le estás pidiendo ayuda al universo a Mahoma a Buda a quien tú creas y si en realidad crees que hay alguien superior a ti que te cuida que te protege y que aunque no lo creamos hace las cosas por nuestro bien entonces al ponernos a estresarnos al sentirnos mal al sentir que no estamos haciendo las cosas bien que no están sucediendo como quisiéramos estamos demostrando que no tenemos esa fe que tanto estamos diciendo si en realidad le estás pidiendo a Dios que te ayude y que tienes fe en él olvídate de todo no te estreses ya no te preocupes por las cosas recuerda que si te estresas o te preocupas nada cambia absolutamente nada entonces te estás estresando o preocupando por algo que ni siquiera ha sucedido y que si sucede va a suceder de cualquier manera te preocupes o no te preocupes entonces ten fe en que todo tiene un plan ten fe en que todo tiene un motivo ten fe en que todo tiene una razón de ser y ten fe principalmente en que todo va a cambiar entonces esas son las 5 cosas que yo te recomiendo para salir adelante en cualquier crisis porque todos vamos a tener crisis quizá ahorita no la tengas quizá mañana sí quizá ha pasado quizá acabas de salir de una pero recuerda que todo 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 cambia y todo va a salir bien y antes de despedirme quiero invitarte a me acompáñense el 26 y 27 de septiembre en la Ciudad de México en un taller que se llama Guerreros de las Ventas es un taller muy diferente al que quizá hayas asistido ¿por qué? porque vamos a basarnos en todo lo que llevas internamente lo primero que vamos a tener que hacer en este taller lo primero que vamos a hacer es analizarte a ti descubrir tus fortalezas descubrir tus debilidades empezar a trabajar en esas fortalezas y llevarlas hasta el cielo y tomar tus debilidades y convertirlas en fortalezas para que te vuelvas en un verdadero guerrero de las ventas entonces cualquier pregunta cualquier cosa escríbanme un mensajito ahorita les voy a dar las gracias a todos por estar aquí presente personalmente les voy a responder espero que tengas una gran semana nos vemos la próxima semana en INCOM por cierto en el Distrito Federal también la mejor plataforma el mejor grupo que hay congreso que hay en tecnología inmobiliaria que tengas una gran semana mi nombre es Oscar Márquez y que Dios te bendiga hasta luego y que Dios te bendiga